Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, ¿eh, Nicro? Diablo 4, el RPP de Battle.net, ya está funcionando. RPP del parche de la temporada 4, el RPP es el reino púlico de pruebas. Aquí es donde vamos a poder probar el parche que está por venir la próxima temporada. Me gustaría que quede claro, no la próxima temporada, no la mecánica de temporada, solo el parche, solo lo que sería el juego en su estado en el que va a estar en la Season 4. El RPP es del 2 al 9 de abril y ya lo tenéis en funcionamiento. Dicho eso, vamos a empezar hablando de la parte de itemización. ¿Qué cambios va a haber en la itemización? Bien, en la itemización lo que vamos a tener va a ser tres cambios básicos. Lo primero, calidad sobre cantidad. Vamos a dejar de tener tantísimos ítems y vamos a tener muy poquitos, pero muy buenos. Lo segundo, los mejores ítems del juego actualmente son aquellos que te han caído con muy buenos afijos y dices, hostia, me mejora. Eso va a cambiar. A partir de ahora, los mejores ítems del juego son aquellos que les hayas hecho una serie de mejoras. Es decir, un ítem que te caiga nunca va a ser mejor que el que tú llevas, si el que tú llevas ya ha pasado por una serie de procesos de mejora. Y lo siguiente, el último, es que esas mejoras y demás van a hacer que esos ítems, una vez que hayas hecho toda esa serie de pasos y de mejoras, te den un nivel de poder muy superior. Bien, los cambios. En primer lugar, los ítems legendarios pasan de tener cuatro afijos a tres y los amarillos pasan de tener cuatro afijos a dos. Para quien no lo sepa, los ítems actualmente tienen, aquí no se dividen en prefijos y sufijos, tienen cuatro modificadores. Y entonces a ti te cae un ítem amarillo y ese ítem amarillo tú le metes el poder legendario y tienes un legendario al 100% de potencial. Es decir, hacerte un arma, un peto, un amuleto, lo que sea, de amarillo transformado legendario no tiene ningún tipo de desventaja. Eso va a cambiar. A partir de la Season 4, cuando te caiga un amarillo y lo transformes en legendario, está guay, tiene lo suyo, pero va a tener de dos a cuatro afijos, porque ahora veremos que se le puede meter afijos adicionales, pero uno que de base ya te caiga legendario se supone que va a tener más afijos, va a poder tener hasta cinco. Por cierto, para jugar al RPP lo único que tienes que hacer es en el launcher, en la sección Diablo 4, ponernos aquí donde dice el reino público de pruebas e instalarlo. Yo ya lo estoy instalando, lo jugaremos en directo dentro de unos días. Entonces, los ítems van a caer con menos modificadores, pero esos modificadores van a ser mejores. Que a ti te caiga un legendario en la Season 4 con tres modificadores en lugar de los cuatro que tiene ahora es muy superior. La destreza, inteligencia, fuerza, todos los atributos que tenga van a ser mucho más altos. Porcentaje de daño, velocidad de ataque, literalmente nos van a meter un huevo de Power Cream. Lo siguiente, esos afijos más pequeños van a ser más potentes numéricamente. Si se mantiene el hecho de que un arma te dé daño a enemigos vulnerables, vas a tener a lo mejor 20-30% a tener 80%. Se va a incrementar muchísimo el daño. Y esto es principalmente porque han metido otro modo de juego, que lo veremos, que tiene más que GR, que lo que actualmente sería sigilos 100. Entonces, al meter más niveles de poder, los ítems nos van a permitir estar en niveles de poder mucho más altos. Aparte de eso, tenemos que han modificado mucho otros afijos. Se trata de hacerlo más sencillo. Han modificado muchos afijos para hacerlos mucho más potentes. Por ejemplo, tenemos rangos a una habilidad básica. Rollo, antes no estaba y a lo mejor ahora en un guante podemos tener más 4 al autoataque, a la habilidad que lleves de autoataque o lo que sea. Entonces, de alguna manera han hecho que podamos tener mucho más especializada la habilidad. Si decidimos jugar una habilidad especializada en generadoras, podemos tenerla mucho más especializada, con niveles mucho más altos. Además de eso, se han ajustado los valores de los afijos para que sean más impactantes. Es decir, si tú quieres ir, por ejemplo, a daño vulnerable, a daño a arrollar y a daño crítico, actualmente se podía stackear de tal manera que podías llegar a 2.400% de daño de arrollar, de golpe de arrollar, que es por lo que Hamerot de Ancien se estaba tan fuerte, Jota. Bueno, pues ahora van a hacer que eso se pueda hacer, pero con muchas mecánicas. De modo que si tú decides centrarte en daño a pelo, en daño de sangrado, lo que sea, vas a poder hacer auténticas aberraciones de daño. Más cositas. Afijos nuevos. Os habrá pasado a muchos que tenéis problemas con el recurso. Esto se va a cambiar. Se va a cambiar porque van a meter que vas a ganar recurso por segundo, regeneración de recurso, lo cual está rotísimo, sobre todo para los magos. Recurso al matar, que si llevas una build que está haciendo sigilos, por ejemplo, o fallas o lo que sea, está muy bien, salvo por el boss, es una forma muy buena de ir a tope de recurso. Golpe de suerte de aplicar vulnerable, que esto hasta ahora no estaba. El hecho de aplicar la vulnerabilidad dependía de habilidades, de condicionales. Bueno, pues ahora el propio golpe de suerte va a poder aplicar vulnerable. Vida por golpe hace una cosa. Pensad en una build de autoataques, en el druida de autoataques, con vida por golpe en un ítem. Esto es la hostia, esto es ninfía, vamos a tener una mega curación increíble. Adiós a las potes, ya no hacen falta. Y por último, rangos a las habilidades básicas. Los rangos a las habilidades básicas existían en algún arma, alguna cosa, pero no era genérico. No era más 10 rangos a las generadoras. Era a una en concreto. Bueno, aparte de ser más común el potenciar alguna habilidad básica, rango a las habilidades básicas. ¿Qué más? Otros cambios. A partir de bichos de nivel 95+, que me parece que sería sobre una falla, sobre un sigilo 45, a partir de más o menos ese nivel, todos los legendarios que te caigan van a ser 925. Me gustaría que esto quede claro. 925 sigue siendo el límite de poder que tiene un juego ahora mismo. Pero, cuando tú estás jugando en ese nivel, que es muy poquito, es estar o tú a nivel 95 mundo normal, o a nivel 92 en eventos como puede ser Marea de Sangre y tal, que te hace que los bichos estén un poquito por encima de ti, o sencillamente estar haciendo sigilos de nivel bajito. Solo los legendarios que caigan van a ser 925. Los amarillos no. La itemización de los amarillos se mantiene como estaba, en cuanto a niveles de poder. Esto que significa que si tú estás haciendo fallitas, te tiras dos horas haciendo sigilos, y te caen 60 legendarios, vas a tener una pool de ítems y level 925 altísima. Es muchísimo más fácil que te itemices. De hecho, como puedes aplastar el poder de un legendario con otro, básicamente los legendarios ahora van a ser nuestro punto base, y es muy raro que nos vayamos a equipar con amarillos, porque vamos a tener una pool mucho más grande de ítems disponibles. Más cosas. Se ha hecho un cambio a las gemas. Las gemas tenían un problema, y era que tal y como funcionaban, tenían condicionales como muy difíciles. Del tipo, si el bicho está en modo vulnerable, y tú además le haces un crítico con una habilidad de arrollar, entonces te aplica no sé cuánto daño. Y te metían como demasiados condicionales. Las gemas se simplifican un huevo. ¿Qué te da una roja? Fuerza. ¿Qué te da una verde? Destreza. ¿Qué te da una azul? Tal. ¿Qué te da la otra? Vida. ¿Qué te da la otra? Entonces, se van a simplificar un huevo. No solo eso, sino que las gemas van a tener, aparte de la estadística básica, que te lo hice aquí, los condicionales de daño van a ser mucho más simples. Entonces, metemos un condicional que no lleva golpe de suerte, aplicado con arrollar, aplicado con crítico, no. Muy básicos. Más daño de habilidades de veneno. Más daño de lo que sea. Y además de eso, son mucho más útiles desde el principio. Porque pillar 100, 200 más de fuerza, de estrés o lo que sea, va a ser mucho más sencillo. También se habla de que hay una cola de elaboración mucho más larga. No las he probado todavía. No he conseguido entrar todavía en el RPP. Pero sospecho que o tienen más rangos o dentro de las propias gemas se pueden pulir más. Mola. Me gusta la idea. Ya hemos visto imágenes de cómo serían las posibles evoluciones de las gemas. Y mola. Estoy deseando saber qué significa eso. Luego. Se han ajustado la elaboración, recompensas, etc. La tasa de caída de objetos. Que esto es un problema que teníamos. ¿Cuántas veces habéis tenido que iros en mitad de una mazmorra a vaciaros el inventario? Un montón. No sois los únicos. Bueno, eso se ha arreglado. Van a caer muchos menos objetos. Se hizo una mejora. Creo que fue en la Season 2. Donde cuando tú estabas en dificultad de Mundo 3 y te caía algo que no fuera de tus niveles. Cuando no fuera ancestral o santificado. Cuando te caía un ítem que no estaba a tu nivel se rompía y te daba el material. Lo han llevado a un nivel más allá. Entonces ahora van a caer muchos menos ítems. Pero mejor. Digamos que si había una horquilla de entre 810 de ítem level y 925 y a ti te caían de todo. Han recortado la horquilla por la parte superior. O sea, se ha dejado solo la parte superior de la horquilla. Y se han quitado la mitad de los ítems. ¿Significa eso que ahora nos va a costar más conseguir materiales? En principio, materiales no. Porque sencillamente todo lo que caiga en la parte bajada de la horquilla te va a caer como cristales velados o lo que sea. Lo que sí que nos han quitado en principio es oro. Vamos a tener problemas para conseguir oro vendiendo ítems porque al caer menos podemos vender menos. Pero no es un problema porque los whispers, los susurros los han potenciado de manera que el oro lo vamos a conseguir de ahí. Luego, otro de los cambios que han hecho me parece súper importante es que el coste de reciclar un... De reciclar, no. De rolear un ítem, de editar un ítem escalaba infinito. Tú te ponías a editar un amuleto y a lo mejor te acaba costando 12 millones por intento. Lo han capeado. No sé a cuánto, lo tengo que probar, pero lo han capeado. De modo que si por la razón que sea estáis con un ítem que se resiste a dar lo que queráis ahora básicamente va a ser como Diablo 3 que los costes van a ser relativamente bajos y capados. Luego, ¿qué más? Vamos a poder recuperar materiales cuando rompamos un ítem y el tema de las almas olvidadas es súper importante. Cuando se quiere editar un ítem te está pidiendo... Originalmente te pedía rosas, almas, te pedía un montón de cosas. Y actualmente te estaba pidiendo principalmente almas olvidadas que te las daban únicamente y exclusivamente las mareas infernales con una especie de piedrecitas. El boss era muy jodido conseguirlas. En primer lugar, ahora es un drop genérico de élites. Es rarito, pero es un drop de élites. Con lo cual, sencillamente mapeando, haciendo sigilos, lo que sea, te pueden caer las almas olvidadas. Muchísimo más común. Y en segundo lugar, se pueden obtener de los susurros, de las cajas. Te pones a hacer contratos y te pueden caer almas olvidadas. Con lo cual, las almas olvidadas a partir de ahora van a ser un material más casualizado, normal y corriente que está en todas partes. La idea original del juego era que según lo que tú quisieras tuvieras que ir a un sitio. Ahora necesito almas a hacer mareas. Ahora necesito lo de hacer agujeros, hacer bosses de mundo. Ahora necesito... Se está casualizando. Ahora que cualquier cosa se voy a conseguir en cualquier sitio. Luego, más cosas. Tema de los ítems únicos. Un ítem único es un pantalón, un peto, lo que sea, que tiene unas cualidades especiales que no se puede editar. Han hecho una cosa que es que hay un montón más de únicos disponibles en dificultad 1 y 2. No es que hayan metido únicos nuevos, que lo van a hacer. Van a meter, creo que son 14 únicos nuevos. No. Lo que sucede es que han cogido la pool de únicos y la han casualizado. Han cogido que, por ejemplo, si estás jugando druida, el Tempe Roar era un yelmo que caía solo a partir de bichos de nivel 85. Lo que significa que tienes que estar en dificultad de mundo 4 y pelearte contra bichos de nivel 85+. Eso se ha acabado. Han hecho que el 100% de los ítems únicos del juego estén disponibles en dificultad de mundo 3 y que un enorme pool de ítems estén disponibles en dificultad de mundo 1 y 2. Cuando estemos leveando, podemos estar leveando con unos guantes que potencien el tornado. Podemos estar leveando con un pantalón único que nos potencia no sé qué. Podemos hacer un leveo la hostia de poderoso. Se hace mucho. O sea, el nivel de poder con esto se dispara enormemente en la fase de leveo. Y luego, además, en mundo 3, sin necesidad de meterte en dificultad de tormento, cuando a lo mejor no me has equipado, se dispara. Luego, los uberúnicos pueden comenzar a caer desde nivel 55 de monstruos. Es decir, en el momento que desbloqueemos dificultad de mundo 3, podemos empezar a pillar uberúnicos. Y estos sí son 925. Vale, aquí hay un fallo. Muchos estaréis pensando, Hostia, pero es que eso significa que yo en cuanto llegue a nivel de mundo 3, me va a caer un... Lo que vosotros llaméis saco. Un arlequín. Ni de coña. El drop rate de esto se aumentó en un parche de la Season 3 un montón. Pero pasó de caerte uno cada 9 millones y medio a uno cada millón y medio. Sigue siendo un drop súper raro. Es posible que oláis un uberúnico, que os caiga uno a lo mejor cada tres temporadas. Salvo que cambien algo, que en principio no lo han notificado. Es muy raro que caiga un uberúnico. ¿De dónde se sacan? De Duriel y de Andariel. No les han metido más drop rate a ninguno de los dos. Con lo cual, en principio, para ellos, el drop es uno de cada 30, uno de cada 40. Si queréis uberúnicos, os toca hacer uberbosses. Aquí están disponibles, pero eso no significa que te vayan a caer. Luego, en principio, a nivel de indemnización, eso sería todo. Hay cambios a lo que es la edición y tal, pero para haceros los vídeos más compactos, os lo dejaré para otro vídeo. Me parece que tiene muy buena pinta. Vamos a tener un nivel de poder muy guay de primeras. Vamos a poder estar leveando con ítems únicos, lo cual es súper guay. Y en cuanto lleguemos a nivel de mundo 3, vamos a equiparnos de la hostia. Vamos a poder ir 925 el primer o segundo día. ¿Esto en qué se traduce? Este cambio de indemnización se traduce en que vamos a sentir niveles de poder muy altos y que vamos a llegar al techo del juego muy deprisa. En principio, segundo o tercer día deberíamos poder estar haciendo sigilos 100. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se casualiza tanto? La razón es muy simple. Quieren que una vez que llegamos a nivel 100, tengamos la sensación de que el juego no se acaba ahí. De que, entre comillas, el juego empieza ahí. De que quieren apostar por el en-game una vez que llegamos a nivel 100. Y ahí es donde empezaría la faceta competitiva del juego. Empezaría The Gowlet, empezarían las fallas que han metido nuevas, etc. Así que llegar a nivel 100 de personaje y a IT level 925 sería el principio. Yo creo que no hay suficiente contenido en-game como para que este cambio de indemnización no se traduzca en que si normalmente tardas dos semanas en completarlo todo, ahora vayas a tardar solo una y a la semana desinstales el juego y hasta la próxima season. Pero es un juego temporal, es un juego que va por temporadas. Y, por tanto, vamos a ver cómo se le ocurran con la mecánica de Season 4. Y a ver qué tal. Equipo, próximo vídeo hablamos del tema de los crafteos. Espero que os haya gustado. Estos son los cambios a la itemización. Los vamos a tener disponibles el 14 de mayo y ya los tenemos en el RPP que los podremos ir probando. Eso es todo. Un abrazo y nos vemos. All right.